La chilena Carla Muñoz le ganó a la boliviana Valeria Centellas en la disciplina de racquetbol femenino en un reñido encuentro. Realmente es muy buena. Y después con paciencia esperé, esperé y un punto a la vez y ahí se me dio ese. Estaba esperando que ella empezara a fallar un poco porque estaba jugando demasiado bien. Entonces dije, si se mantiene así, me va a ganar rapidito. No, pero igual tengo un poquito más de experiencia que ella. Ella es una, creo que juvenil, buenísima jugadora, tiene tremendo futuro. Y entonces creo que fue un poquito por experiencia que me saqué el primer set. Para el presidente de la Federación de Racquetbol Bolivia, el apoyo del público inició prisión en Valeria Centellas, debido a que muchos de los atletas bolivianos no están acostumbrados a competir con tanto público. El bobobo a veces fue una mala pasada y parece que ahora ha sido eso. Pero ya se van a acostumbrar, estamos desde ayer con esa cantidad de público, ese aliento constante de nuestros compatriotas. Y a pocas veces que tienen este apoyo lleno total y coreando el nombre, coreando el nombre de Bolivia, de la jugadora. Entonces, se han sentido nerviosas Valeria, pero estoy seguro que va a recuperar. Nuestros jugadores varones están más experimentados, digamos. Pero esto va a ir cambiando, mejorando para nosotros hoy día, mañana y los demás días. En la rama masculina de Racquetbol, el boliviano Conrado Moscoso le ganó al argentino Fernando Curvaz, 15 a 3 en ambos parciales.